¡Viva Joe! ¡Una calamidad! ¡Viva Joe! Representante y fundador de la peste negra, dispuesto para aniquilar a sus rivales con elevados índices de contaminación. El Lord Inglés de la Colonia Pencil de la Ciudad de México. Su personalidad evoca el clima londinense, inmune a la gripa del pollo, a la gripa del cuerpo. ¡Se vitamina chupando la axila de sus rivales! ¡Así es el gladiador, carroñero por excelencia, Mr. Niebla! ¡Viva Joe! De mujeres, Gatoide y Yasmín contra Águila Blanca y Poison Cat. Beto Cuellar, arrancamos el 2020 con esa función. Vamos con las acciones, vemos a Gatoide en contra de Águila Blanca, ya toma por su parte esta quien es Poison Cat a Yasmín. Vemos ahora nuevamente a Gatoide en contra de Poison, ambas de rojo. Muy bien se ven, vamos a ver con este látigo que le implementa. Ahora va una llave a las piernas, ya quiere intervenir por su parte. También su compañera viene ahí un amarre al cuello, totalmente formidable. Y bueno, hasta ahí, la caída terminó, Charly. Terminó, Yasmín y Gatoide se llevan en esta batalla. Nos vamos a la segunda lucha. Gargolán y Azbeck en contra de Lopardo Dorado Jr. Y el ahijado, ahí vemos las acciones entre este hombre experimentado, que es justamente Gargolán en contra del ahijado. El ahijado con este nuevo atuendo de negro aquí en la arena San Francisco. Estas tijeras que buscan sacar del cuadrilátero a Gatoide no es así. La experiencia y la juventud de este joven el ahijado, que lo vemos corto de estatura, pero con gran capacidad para poder maniobrar y poder enfrentarse a grandes estetas, como lo es este hombre Gargolán. Juego de cuerdas, nuevamente va a tomar ahí la forma en cómo se logra llevar para sacar del cuadrilátero a Gargolán Betocuella. Ambos de baja estatura, pero como bien lo decías, tienen fulminantes llaves y variaciones ahí haciendo de las suyas ambos para darse control. Ahí vemos ahora en esta instancia a este quien es Leopardo Jr. en contra de Azbeck. Muy buen encuentro entre ambos. Azbeck, un gran hombre de gran estatura en contra de Leopardo Dorado Jr. Vemos ahí en el cuadrilátero cómo le da al estómago bajo. Ahora lo lleva a la siguiente esquina. Va a darle esta lanza mortal al cuello y va a volar, ¿no? Ahí la piensa muy bien Leopardo. Vamos a ver qué es lo que hace. Se encuentra en la lona este quien es Azbeck. Y nuevamente lastimando ahí este punto que es débil para Azbeck, el estómago. Ahí vemos este que es Leopardo Dorado Jr. Que no quiere dejar en ningún momento ni siquiera respirar a este que es Azbeck. Y lo reta para que se levante. Uno delgado, otro con peso completo. Pero ahí vemos nuevamente cómo este pierrotazo que le conecta a Leopardo. Nuevamente se lo regresa. Juego de cuerdas. Lo va a proyectar este que es Leopardo Dorado Jr. Busca llevarlo. Lo azota ahí en el cuadrilátero. Le va a aplicar este castigo. Este castigo a la pierna. Ahí abusado porque el aijado quiere entrar. Pero lo hace primero Gargolan. Que le suelta esta tremenda cachetada a Leopardo. Lo toma ahora. Lo lleva a estas espaldas planas. Atención. Uno, dos, dos segundos nada más. Entra el aijado para romper el castigo. El aijado lastima ahora a Gargolan. Lo toma de la máscara para aplicar este castigo. Atención señores porque lo que se busca es rendir a sus contrincantes. El aijado. Uno, dos. Dos segundos nada más Beto. Ahí vemos nuevamente a Azbeck. Cómo ingresa. Trata de romper la llave. Que está haciendo muy bien este quien es el aijado. Ya lo toma de la tapa. Quien muestra también sabiduría. Ahí se encuentra Gargolan. También lastimado. Vemos cómo lo implementa este cachetadón a Leopardo. Y ahora ya se emparejan ambos. Va ahí nuevamente la lanza. Vemos ahí la reacción por parte del aijado. Y también Leopardo Jr. Vamos a ver qué es lo que intentan. Lo va a sacar del cuadrilátero de esta manera. Charlie te dejo. Van a volar. De esta manera se preparan. Listo Charlie. Ahí el aijado listo. Entre segunda y tercera cuerda. Va a buscar hacerlo. Atención. Lo hace. En contra de Azbeck. Ahí vemos a Leopardo Jr. Con esta plancha. En contra de Gargolan. Van a definir la batalla en el cuadrilátero. Nuevamente ahora Gargolan. Ya es patada del aijado. Y por parte de Leopardo. Tercera cuerda. Va a ocuparla el aijado. Lo mismo hace Leopardo Jr. El aijado hará lo propio con Gargolan. Están con estas patadas en el mero pecho. Hace lo propio Leopardo. Atención porque lo llevan a espaldas planas. Uno. Dos. Dos segundos. Nada más. No llega el tercer latido del cuadrilátero para dar la victoria a estos hombres. Esto está por definirse. Saber quién podrá ganar la batalla. De qué cuero saldrán más correas. Ahí vemos a Leopardo. Ahora con Gargolan buscando la forma de llevárselo. Se lo lleva en esta hurracarrana. Atención. Atención porque hace lo propio Leopardo Jr. Resbala las planas. Uno. Dos. Tres segundos. Fuera. Gana Leopardo Jr. Y el aijado. La segunda lucha. La segunda lucha del encuentro. Buenísima batalla. Vámonos con la siguiente. Tochero y Quetzal. Estos ambos luchadores íconos de la arena San Francisco en contra de Maverick. Y el ídolo de los niños de la arena San Francisco. Payaloco. Un gran luchador. Luchador en contra de otro que también ha sido también parte fundamental de su carrera aquí en la arena San Francisco como es. Tochero lo vemos en contrincante de Payaloco, Charly. Así es. En esta ocasión les toca hacer azárrimos rivales. Y de esa forma demostrando el profesionalismo que tiene cada uno de los gladiadores que se da cita domingo a domingo en esta arena San Francisco. Que a propósito desearles un excelente año 2020. Lo mejor para todos y cada uno de ustedes que nos siguen en rumbo a la batalla a través de la TV de hoy. Ahí vemos a Tochero castigando la pierna derecha de este que es Payaloco. Payaloco logra zafarse. Le aplica esta palanca al brazo. Y busca ahí zafarse Tochero de una u otra forma. Y puede quedar en espalas planas por lo cual tiene que estar levantando el cuerpo. Para que el referee no cuente. Tochero logra zafarse. Le aplica ahora este castigo a las piernas a este que es Payaloco. Atención porque dice que no se rinde Payaloco. Estas llaves y contrallaves a las que estamos acostumbrados a ver en estos duelos de la arena San Francisco. De la lucha libre mexicana. La historia real de la lucha. Vamos a ver ahí que va a aplicar nuevamente este que es Payaloco. Que busca llevarse con este castigo a Tochero. Dice no se rinde señor el referee muy atento a esta acción. Preguntándole logra zafarse espalas planas. Dos segundos. Dos segundos nada más. Llega ahí hasta ese momento Tochero. Logra zafarse Payaloco al momento de las espalas planas. Nuevamente la toma del referee. Este tema que es Tochero que logra nuevamente derribar a este que es Payaloco. Y castiga ahora la pierna izquierda. Primero fue la derecha. Ahora fue la izquierda y busca la cuerda. Ahora Payaloco no logra hacerlo. Ahí busca y castiga nuevamente la pierna izquierda. Ahí dejando, mermando su condición física de este joven promesa Payaloco de la lucha libre. Ahí nuevamente ahora Payaloco logra recuperarse. Lo va a llevar ahí a espaldas planas. No logra este castigo. Pero ahí quiere aplicar también este castigo a los brazos de este que es Tochero. El referee pendiente muy cerca de la acción, muy cerca en el rumbo de batalla. Ahí hay cuerdas lo que hace que zafen los castigos. Vaya lucha entre este hombre que es Payaloco y Tochero. Una gran exhibición de Arras de Lona. Una lucha olímpica como bien lo decía Negro Navarro, bien solar. Grandes exponentes de la lucha olímpica también implementando habilidades de la lucha libre. Y vemos nuevamente la pantalla que hace Payaloco en contra de Tochero. Grandes miembros y también luchadores de esta arena. Vamos ahora en contra. Este nuevo duelo es este quien es Quetzal en contra de Maverick. Ahí tomándole la mano, el antebrazo. Va a ser la contrallave. Bien se zafa Maverick. Con esta implementa este... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se zafa totalmente de esta llave? Ahora viene este que es Quetzal. Esta rapidez que tiene Quetzal también con mucha experiencia. Y trata de ahí lastimar el pecho de Maverick. Vemos cómo también impulsa a toda la afición a seguir gritando por su luchador favorito. A través de la TV de hoy no se lo pierda. Cada domingo a través de TVMX rumbo a la batalla. Así es, cada domingo usted puede disfrutar de la función completamente en vivo. Los domingos a partir de las 3.30 de la tarde en San Francisco. Y en la TV de hoy los viernes a partir de la 1 de la tarde lo puede disfrutar. Ahí vemos a este que es Maverick que le aplica a esta quebradora en todo lo alto. A este que es Quetzal. Va a buscar volar. Atención señores. No, simplemente muestra la capacidad que tiene el profesor Maverick. Ahí vemos ahora a este que es Tochero en contra de Payaloco. Payaloco va a aplicar este castigo. La famosa reinera está aplicando en este momento a este que es Tochero. Señores, se rinde. Se rinde Tochero. Ahora vemos a este hombre que es Maverick. Lo va a llevar a esta hurracarrana. Espaldas planas también señores. 1, 2, 3 segundos. Se acabó. Y dice, no, no me basta cuenta de otros 3. Otros 3 segundos. Se acabó la primera caída para Payaloco. Y Maverick se han llevado de esta batalla. La batalla semifinal. Vámonos a la segunda, segunda caída. Ahí Quetzal tomando a Payaloco. Golpeando parte de su cuerpo. Y ahí Tochero buscando la forma. Se zafa bien este que es Payaloco. Se lleva ahora a Quetzal. Puede con los dos este hombre. Que pareciera que es un hombre de plástico. Payaloco. Y ahí vemos la forma en cómo logra sacar y buscar en todo momento desafiar a sus rivales. Ahí Tochero y Quetzal. Nuevamente caen víctimas de esta aplicación de técnica de este que es Payaloco. Patadas para derribar a Quetzal. Va a intentar volar. Simplemente hace ahí la maniobra para demostrar por qué es el ídolo de esta arena Payaloco. La forma en cómo se recupera este quien es Payaloco. Y también cómo dota de golpes a sus contrincantes. Ahora vemos a este quien es Tochero. Quien también se encuentra allá preparado para hacerle una lanza. Ahí este que es Maverick. Le da ahí con la bota incluso en el cuello. Ahora entra Quetzal en contra de Payaloco que se encuentra ahí en la ceja del ring. Lo van a ingresar de esta manera. Payaloco quien ha sido muchas veces pareja de Tochero. Ahora recibe sus propios golpes. Vemos que hace buena pareja también Tochero con Quetzal. Y vamos a ver qué es lo que intenta. Nuevamente la lanza ahí al cuello. Y también por parte de Quetzal. Que no se toca el corazón. Y lastima a este quien es Payaloco. El ídolo de los niños que ven con sufrimiento. Cómo le da ahí la entrepierna. Y se queja y lloriquea. De esta manera Payaloco. Un luchador grandioso de Aquile de Arena San Francisco. Y ahora vemos que ya se encuentran en la parte de abajo del ring. Muerde de esta manera. Este quien es Tochero a Payaloco. Tratando de sacar sangre de ahí de la tapa. Y lo lleva nuevamente al poste. Y lo hace sufrir de esta manera. Ahora vemos ahí en el ring ya. A Quetzal y Maverick. Lastimando totalmente. La parte inferior del cuerpo. Ahora va al juego de cuerdas. Ingresa también ahí. Estorbando un poco Payaloco. Bien sacó Quetzal a Maverick. Y le da nuevamente ahí en el botecito. En el botecito de este Payaloco. Y también retribuye el dolor. Ese quien es Tochero. Se duele Payaloco de estas artimañas. De Tochero y Quetzal. Que pareciera que como buenos rufianes. En esta ocasión están haciendo de las suyas. Ahí Quetzal logra derribar a ese que es Payaloco. Buscará hacer un castigo para con ello concluir la segunda caída. Aplica este castigo hasta el brazo izquierdo. Y hacia la pierna derecha. Señores se ha rendido Payaloco. Payaloco ha sido rendido en esta ocasión. Entra ahora el profesor Maverick. En contra de Quetzal. Juego de cuerdas entre este hombre que es Quetzal. Que le dice a Tochero. Yo me lo echo solito. Tú déjamelo. Pero súbete a la tercera cuerda. Es un trabajo que están haciendo en equipo. Y de esta forma. Este que es Tochero. Con esta plancha. Dos, tres segundos. Se acabó la segunda caída. La gana Quetzal. Y Tochero nos vamos. A la tercera. Tercera caída de la lucha semifinal. A través de Rumbo a la Batalla. En la TV de hoy. Les recordamos todos los viernes. A partir de la una de la tarde. En tmx.tv. Disfrute de la mejor lucha libre mexicana. En la capillita de la lucha libre. La Arena San Francisco Beto Cuella. Así es. Y también recordando a Mister Niebla. En esta lucha. Homenaje tras su fallecimiento. Un luchador que con mucha alegría subía al ring. Bailaba. Dotaba de alegría a toda la afición. Y bueno. Ahora recordándolo. Después de su fallecimiento. Vamos con las acciones. Ahí está Maverick. Y ya también. Accionando en contra de este. Quien es Tochero. Quien también muchas veces. Ha sido su compañero. Otra vez se enfrenta. Lo toma del casco. Dotando de cachetadas. Ahora ahí también el impacto que le pone a Quetzal. Ya viene también la respuesta por parte de Payaloco. Toma a Quetzal. Ahí el impacto de ambos compañeros. Equivocación. Y viene ahora va a tomar Quetzal. Este que es Payaloco a Quetzal. Tratando de sacar y brotar sangre de su rostro. Lo está intentando. Le rompe la máscara incluso. Vemos que es lo que hace ahora Maverick en contra de Tochero. Van a implementar ambos el mismo castigo. Lastimando ahí el estómago. De manera fortuita. Ahora toma este quien es Quetzal. Lo va a impactar con su propio compañero Maverick. Lastimando ahí el cuello. Y de esta manera. Casi casi de rodaja. Lo lleva a este quien es Quetzal en contra de Tochero. Ya lo toma del casco Maverick. Y también este quien es Payaloco. Lo lleva a la esquina. A la cuerda. Ahora lo va a implementar. Esta lanza mortal nuevamente. Al cuello de Tochero. Ahora van a intentar lo mismo con Quetzal. Ahí vemos esta sincronía que tienen. Tanto Payaloco con Tochero. Ahí el trabajo del equipo que están realizando. Son hombres que ya se conocen. Que conocen muy bien la técnica. Y que saben muy bien ellos. Cómo se acoplan en el cuadrilátero. Y ahí sumando Beto. Ahí el tema que decías de Mr. Niebla. Un hombre que murió a los 46 años de edad. Muy joven. Debutó el 11 de noviembre del 90. Y bueno fue también peso completo. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. También fue campeón mundial de parejas. Junto con Shocker. Que en su momento fue rival también de Shocker. Y bueno decíamos. Un hombre que bien vale la pena. Que reciba los homenajes que tenga que merecer. En próximos días la arena México. Habrá de rendir una noche. La noche de Mr. Niebla. Quien hoy es recordado aquí. En la arena San Francisco. Que estuvo ya en un par de ocasiones. Estuvo engrandando con su presencia. Y con la peste negra que tenía este hombre singular. En esta arena. La arena que hoy pisan los estetas. Que estamos viendo en pantalla. Payaloco y Maverick. Toman a Quetzal. Quetzal pide el apoyo del público. Atención. Trabajo de este hombre que es Payaloco y Maverick. Que le dan patadas a este que es Quetzal. Uno entre la espalda y otro en el pecho. Lo que lo hacen. Que lo dejen viendo estrellitas. Como vemos en pantalla. El cabezazo que le da Payaloco. A Quetzal para que pueda continuar. Ahí vemos a Maverick. Con este juego de cuerdas. Vamos a ver que piensa hacer Maverick. Que logra llevar la mejor parte. Para someter a Quetzal. Aplique este castigo. Palanca los brazos. De este que es Maverick. Hacia Quetzal. Entra a Tochero. Y de arriba. De esta forma Maverick. Patada de Payaloco. Que también lo hace de esta forma. Para sacar a Tochero. Payaloco toma a Quetzal. Juego en el esquinero. Entre Quetzal y Payaloco. Payaloco lleva la mejor parte. Va a subir a la tercera cuerda. Este que es Quetzal. Atención. Porque Maverick va a cero. Desde la tercera cuerda. De esta forma. Como se lleva a Quetzal. Que van a buscar. Llevar a la definición. Del mortal hacia atrás. De este hombre que es Payaloco. Tres segundos. Atención. Porque queda rendido Quetzal. El nudo. El nudo que hacía Mister Niebla. El nudo que era muy común que lo hiciera. Lo aplica Maverick. Y están de monstruo. Porque están ganando esta batalla. Maverick y Payaloco. La magia de la repetición. Ahí el mortal hacia atrás. Con mucha precisión de Payaloco. En contra de Quetzal. Y Maverick aplicaba este nudo. El nudo que estábamos acostumbrados a ver. Del rey del guaguancó. Que de esta forma rinden a Tochero. Para demostrar por qué esta pareja de luchadores. Está llegando a donde ellos quieran. Y el 2020 aseguran. Aseguran que es de ellos. Ahí vemos como levanta la mano el referee. A Maverick y Payaloco. Por lo tanto vámonos a la siguiente lucha. La última lucha y estelar. Starboy, Esparta y Azteca. En contra de Impacto Terrorista. Quien es emblemático de esta arena. Y también Corsario. Ahí ya lo toma nuevamente. Este quien es terrorista. Ya toma a cada quien a su pareja. Toma a Azteca. Quien viene con una playera alegórica. Importante de esta tercia. Va a tomar nuevamente. Como vemos ahí a Corsario también. Empiezan los golpes. El merequetengue. Vemos a este quien es Esparta. También abajo corriendo. Nadie quiere los impactos. Ya toma ahí este quien es terrorista. Quien le da con todo a Esparta. Llevándolo hasta la cuerda. Con este gran físico que se carga. Uno de los físicos más importantes del Estado de México. Aquí en este ambiente luchístico. Vemos a Esparta. Como es un luchador bien preparado. Y como se ha tomado en serio. Muy en serio. Este ritual que es la lucha libre. Y vemos nuevamente a Terrorista. En compañía de Impacto. Y vemos a Corsario. Que también es parte de esta tercia maldita. Que trata de lastimar en todo momento. A Starboy. Un joven que ha tenido actuaciones importantes. Aquí en la arena San Francisco. Y que se ha ganado un lugar. En este cartel. Vemos nuevamente a este que es terrorista. Lastimando con todo Azteca. Miembro de esta tercia. Que ha fundado Starboy. Esparta y Azteca. Ahora tiene este quien es Esparta. Ya fuera del cuadrilátero. Y tenemos a Starboy. Este joven que tiene el mismo físico. Casi que Impacto. Pero que ha mostrado mucha agilidad. Mucha velocidad. Y por supuesto mucha inteligencia. En los movimientos. De esta manera se están llevando a Impacto. Vemos como lo toma Starboy. Vamos a ver si hay equivocación. Ahí está la equivocación. Y viene la respuesta Charlie. Viene la respuesta de este joven. Que lo denominan el Charal. Mejor conocido como Starboy. Que ahí lo vemos. Azteca. Que es una revelación de la lucha libre. En esta arena San Francisco. Tomando a este hombre que es Corsario. Yo recuerdo mucho al personaje que hace alusión. Este hombre a sangre azteca. Que lograba también recolectar todo aquello emblemático. De nuestras culturas en México. Y bueno. Muy bien la verdad. Bien acondicionado. Hoy también el personaje para Azteca. Ahí vemos justamente Impacto. Que le da este golpe. A este hombre que es Esparta. Y que bueno. Ya esto ya es prácticamente. Se han llevado a la batalla. En lo que han denominado el famoso Jim Star. O de Esparta. Jim Esparta. Y contra estos hombres que son de la arena San Francisco. Ahí vemos a Terrorista. Como aplica este castigo de Starboy. Corsario. De Riva. A este también que es Azteca. Y ahora hace Impacto lo propio. Con este hombre que es Esparta. Que va a irse hasta la tercera cuerda. Impacto en este momento. Para ver de que forma le va a aplicar. Esta tipo plancha. A este hombre que es Esparta. A los tres encima. Uno. Dos. Tres segundos señores. Se acabó la primera caída. Se la lleva Terrorista. Corsario. E Impacto. La primera primera caída. Nos vamos a la segunda caída. Beto Cuella. Así es. Estamos viendo una gran diferencia en físicos. Pero una equivalencia. En habilidad y inteligencia. Y tenemos a este quien es. Starboy. Vemos también en pantalla. A Corsario en contra de Quetzal. Lo lleva al poste. Lo impacta con la cara. Ahí en el poste. Que es de metal. Y vemos arriba del cuadrátero. Este quien es Impacto en contra de Starboy. Ambos jóvenes con gran carisma e integridad. Vemos como le quita la tapa. Está tratando de quitarle el cordón. Para despojarlo de la incógnita. Lo lleva. Le sigue pegando con todo. Ahora hacen lo mismo con este quien es Azteca. Corsario un chiquitín. Pero Piquín le quiere quitar con todo. La máscara Azteca. No se deja muy bien. El árbitro no interfiere. Vemos como también llevan a la lona. Tratando de sí rendir en todo momento. A este quien es Starboy. Ya también toman ambos. Este quien es Impacto. Y este quien es Corsario. En contra de Azteca. Vamos con estas acciones que siguen. Dando de qué hablar aquí en Arena San Francisco. Con nuestro referee en lugar de nuestro árbitro. Porque ya cambió de deporte. Beto Cuellar. De la lucha libre se fue al fútbol. El referee que está al pendiente. Ahí vamos a ver. Están sometiendo a este hombre que es Esparta. El juego de cuerdas que logra derribarlo. En este momento toman de la máscara a Esparta. Se van sobre el esquineo. Lo proyectan. Primero va a caer. Buscar a este que es el terrorista. Pero no. Logra a este hombre que es Esparta. Poder reaccionar. Atención porque ahí la forma en cómo pueden hacerlo. Azteca se sube desde la tercera cuerda. Y se lleva justamente Impacto. Hace lo propio este hombre que es Esparta. Que va a buscar llevarse a este corner suplex. A este que es el chiquito de Corsario. Como dirías el chiquito. Pero aguantador. Este hombre que vemos con la capacidad luchística. Azteca en contra de Impacto. Y ahí vemos también ya en el cuadrilátero. Cómo hace pareja Esparta y Azteca. Para castigar a Corsario. Que lo derriban. De esta forma lo quieren rendir. Y allá. Mientras tanto Starboy sometiendo a Terrorista. Ahí la patada con lo que logra enzafarlo. Entre Impacto en busca de ayudar a sus compañeros. Terrorista hace lo propio. Vamos a ver. Ahí cómo lo hace en este momento. El peso. El poco peso que puede tener. El conocido como Charal. Que logra también armar la condición del terrorista. Ahí vemos a este que es Esparta y Azteca. Buscando llevar también hasta la lona. A este hombre que es Impacto. Y esto ya tienen que rendir ya en cualquier momento. Para poder con ello concluir la segunda caída. Porque vemos que la rivalidad. Ahí el trabajo de los tres. Los tres personajes. Tratan de esta forma Impacto. Con patadas en su pecho y espalda. De este joven. Este joven elástico. También que es Impacto. Que conoce muy bien las cuerdas de este ring de la arena San Francisco. Vemos a Corsario cómo lo manejan. De manera muy fácil. Gracias a su estatura. Su baja estatura. Pero tiene mucha capacidad y agilidad. Y también velocidad. Ahí también el Impacto. De este quien es Starboy. Que no necesariamente necesita un gran físico. Ahí vemos el conteo. Ya rinden a este quien es Corsario. Van por su cuenta ahora con este quien es Starboy. Lo van a llevar a Impacto. Perdón. Lo llevan a las cuerdas. Muy bien. Cómo hace ahí. Pues podemos ver cómo se pone en la lona. Ese quien es Starboy. Para hacer un poco del saltito de este quien es Impacto. Y viene el Impacto ahora también. De este quien es Esparta. Y vemos cómo lo rinden de esta manera. Ya en la lona totalmente. Vemos al referee por supuesto. Cómo lo lleva al conteo. Ya viene ahora Azteca. Van a tratar de hacer lo mismo con Terrorista. Lo llevan al siguiente ángulo. Lo va a pegar ahí con esta lanza exclusiva que tiene Azteca. También no pierde la oportunidad. Este quien es Starboy. Lo lleva al primer ángulo. Vamos a ver qué es lo que intentan. Aplicando de esta manera una bomba. Ahí por parte de Esparta. Y lo van a rendir. Lo jalan de las patitas. Esto ya es facilito. Uno. Dos. Tres. Ahí vemos la pose que implementa Starboy. Para llevarse esta la segunda caída. Segunda caída. Ahí vemos a Esparta Gym. Quien se lleva en la segunda segunda caída. Nos vamos a la tercera caída definitiva. Saber quién se llevará a esta batalla. Terrorista y Esparta. Esparta y Terrorista. Juego de cuerdas. Este hombre que es terrorista. En contra de Esparta. Ahí buscando la forma. Se lo lleva de esta manera. Este que es Esparta. Buscará castigar. Pero antes va a aplicar este castigo. Hacia la pierna y el brazo de Terrorista. No se rinde. Entra el Corsario. Y le somete con ese trancazo a Esparta. Luego entra este que es Azteca. Que le dice a Corsario. Mira sabes que tenemos un problema. El problema es la medida. Pero esto no es impedimento. Ahí vemos en este. De esta manera. De esta forma. Como este que es Azteca. Se lleva a Corsario. Que busca derribarlo. Y lo derriba. De esta forma. Se quiere levantar el chaparrito. Pero no puede. Juego de cuerdas de Azteca. Va a buscar también llevárselo de esta forma. A este que es Corsario. Este hombre que como ha crecido rápidamente Azteca. Vimos una evolución rapidísima en este joven atleta. Y que hemos visto domingo a domingo. Que se han dado cita la afición a esta arena. De que forma y con que gran capacidad. Luchística y de entrenamiento. Se han ido acondicionando para enfrentarse. A grandes estetas. Ahí vemos a este que es Azteca. Que le repite la dosis dos veces. Tres veces. Y ahora este va de esta forma. Que lo saca. En forma de catapulta. A este que es Corsario. Nuevamente lo toma. Aquí va a buscar la forma. Y como se lo lleva. A este que es Corsario. Le aplica este castigo al cuello. Pero entra Impacto. Para quitar. Para lograr romper el castigo. Entra ahora Impacto. Y Starboy. Ahí te los dejo Beto Cuellar. Estos dos luchadores. Que tienen casi el mismo físico. Pero diferentes habilidades. Vemos como las aprovechan. Y ahí llamando la atención del público Starboy. Un hombre que tiene gran agilidad. Es aéreo. Igual que Impacto. Lo lleva de esta manera la lona. No. Muy bien. Se contrapone. Ahora vemos como está Impacto. Esperando nuevamente el golpe. Muy bien. Como se zafa. De esta manera. Viene nuevamente el reguilete que implementa. Para poder evitar el golpe. Viene nuevamente tratando de hacer esta lanza. Lo lleva la lona. Vemos como se recupera. Igual rápidamente. Este quien es Impacto. Va al juego de cuerdas. Muy bien. Vemos las tijeras que hace. Haciendo este reguilete importante. Y ahora vemos que entra. Este quien es terrorista. Lanzando nuevamente rápido. Ahí la duda. Entre el físico. Pero vemos que no se deja. Este quien es Starboy. Muy buena respuesta. Ahí la coordinación con Sparta. Muy bien. Se ven las caras. Vemos como se dan ahí. Ambos que son muy importantes miembros. Y viene también el conteo. Uno. Dos. Tres. Se llevan a Impacto y Starboy. Te dejo a Corsario Charly. Vamos ahí. De esta forma. Se queda Esparta y Terrorista. Ahí el juego de cuerdas. En este momento. Ya se han rendido Impacto y Starboy. Y bueno ahí vemos la forma en como Corsario aplica. Es más planas Esparta. Azteca hace lo propio con Terrorista. Tres segundos señores. Fuera. La lucha la habrá de definir. Azteca y Corsario. Corsario y Azteca tienen en sus manos. Quien se lleva esta batalla. Ahí lo proyecta. Este lance hacia atrás. Por parte de Azteca. En contra de Corsario. Ahí Corsario. Distrae al referee. Y ahí Terrorista que estaba rendido. Le aplica a este favo Azteca. Señores el referee no lo vio. Está contando como si nada. Se han llevado a la batalla. Con esta trampa. Del Terrorista. Y equipo en contra. De Starboy. De Azteca y Esparta. Esparta entra al ring. Y está sorprendido. Ante este fallo del referee. Que se distrajo. Y hizo que Terrorista. Aplicara este favo. Y bueno pues ahí. Se han llevado prácticamente. La batalla. Beto vamos con las reacciones. Esa vez. Nos ganaron. Nos ganaron con trampa. Se van a ver en las repeticiones. En los videos. Que hubo faul. Y estamos dispuestos. A venir a jugarnos aquí. Dentro de ocho días. Un mano a mano. O tres contra tres. En libre. Sin referee. Y a ver de qué coro sale el más Correa. Me ganó. Me ganó Terrorista. Al parecer no sabe luchar. No tiene lo que nosotros traemos. Traemos escuela. Al parecer. La arena San Francisco. El día de hoy nos quedó mal. Ya que no pueden ganar. Como unos verdaderos luchadores. Creo que el referee es lo bastante apto para estar en una lucha estelar. Y fue simplemente un toque de espaldas. El reglamento lo marca. Y es mil uno, mil dos, mil tres. No hubo más. Más que un toque de espaldas. Claro. Creo que ya no es necesario. No es necesario. Les podemos dar la oportunidad. Pero creo que no es necesario. Ya están bastante humillados. Les dimos el chance de llegar a la tercera caída. Realmente hubieran podido haber llegado a media caída. Fácil. Los pudimos haber acabado. Grandísima lucha en honor de Mr. Niebla Charri. Estamos llegando al final. Próximo domingo. 12 de enero. 3.30. Rumbo a la bata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!